...Cardino Ligiere... ...Milando... ...Trasmite el C.R.A. Radio Nacional... ¡Compañeros! ¡Ube, ube, ube! ¡Democracia con la que se vota! ...Milando... ... だ rivers. ...Milando... ...Milando... ...Cadares. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde tenemos la memoria los argentinos? No, ahí no, no sea grosero. A veces parece, pero no. Parece por los resultados, pero no. No tiene por qué ser ahí exactamente. Lo que yo pienso, y es una opinión absolutamente personal, es que nuestra memoria es mala. Pero no mala porque sea frágil, como mucha gente quiere decir, sino que es mala porque es selectiva. En general, la gente se acuerda nada más que de sus cosas buenas y trata de olvidarse de sus cosas malas. Trata de acordarse de sus virtudes y trata de olvidarse de sus defectos. Esto corre para cada persona individual. Corre para cada grupo de personas y corre para cada grupo de personas que se agrupa después en un partido. Y entonces, los radicales saben los defectos de los peronistas, los peronistas se acuerdan de los defectos de los radicales y los liberales se acuerdan de los defectos de los peronistas y los independientes se acuerdan de los defectos de todos. Pero nadie se acuerda de sus propios defectos. Al no acordarse de sus propios defectos, todo esto tiene que ver absolutamente con la falta de autocrítica. Al no haber autocrítica, nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a acordarme de las cosas que me han marcado en mi vida. Por ejemplo, cuando tomé la primera comunión, a los ocho años, se me atragantó la hostia aquí. Y fue un momento absolutamente espantoso para mí. Yo tenía ocho años y me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo de cuando me sirvieron el chocolate al final de la comunión, que estaba hirviendo y me quemé la lengua y de eso me acuerdo perfectamente. Y no me acuerdo por quién voté a los dieciocho años por primera vez. Así que pienso que algo debe pasar en esta cesera, en este Tujes, en esta cosa que tenemos nosotros acá, que yo quiero ver dónde está la memoria, dónde está ubicada y qué pasa realmente en nuestra croqueta. ¿Por qué la selección? ¿Por qué la falta de autocrítica? Lo veo, lo veo. No anda. Está como el país. Ahí está, ahí está. No sale. El cerebro humano, central de operaciones de todo el organismo. Las numerosas circunvalaciones en la apariencia creadas caprichosamente constituyen la base del funcionamiento de este órgano por de más complicado. En el cerebro están almacenadas un número inimaginable de informaciones. Allí se ponen en contacto los contenidos más diferentes de la conciencia, condición básica para toda actividad humana. ¿Cómo funciona la memoria? No soy psicólogo, pero supongo que funciona como todo... Esta pregunta para contestarla es muy difícil, porque la memoria les trabaja a algunos más que otros. Y si supiera cómo funciona, revolucionaría los bancos. La memoria es un ente que puede reproducirse en todos los actos que la persona humana puede realizar en la vida. Y después hay otras cosas que según la educación de cada uno, ¿no? O la genética de cada uno. Hay muchos factores. Hay alguien que recuerde y hay alguien que no quiere recordar. Si no se alimenta la memoria, los neptrones que tenemos en la mente están secas. Lo único que le puedo decir es que todo es un misterio al cuerpo humano. Y estamos y entonces... Me acuerdo muy bien de lo que me quiero acordar. La memoria funciona muy atrás porque la gente se olvida de las cosas que han pasado. Licenciado Landi, ¿los argentinos carecemos de memoria política? Bueno, esa afirmación bastante común, escuchada frecuentemente, coexiste con otra inversa, que es que los argentinos estamos todo el tiempo hablando del pasado. Y de alguna manera las dos son ciertas. Más bien están remitiendo al hecho de que en la Argentina hay una seria confrontación sobre las versiones del pasado y una gran capacidad que tienen esas versiones para ordenar la política en el presente. Desde el punto de vista específicamente político, en un país con recurrentes alteraciones institucionales y que cada emergencia de un régimen político nuevo ha tenido pretensiones fundacionales o refundacionales del país, ha apelado permanentemente y necesariamente a dar una versión del pasado que legitimaría la instauración de una nueva época. Los argentinos tenemos una memoria especial, quiero decir, los argentinos somos especiales, quiero decir, la memoria de los argentinos o los argentinos o el cerebro de los argentinos es diferente al cerebro y la memoria de otros pueblos. Alguna gente dice que sí, otra gente dice que no, yo pienso definitivamente que no, que no puede ser que los cerebros de los seres humanos sean diferentes, eso sería dar pie a teorías que han traído demasiados problemas para la humanidad. Yo creo que tenemos el mismo cerebro y la misma memoria, solo que la calidad de tierra joven que nosotros tenemos en la cabeza se seca antes que en otros países. Yo creo que la zona de memoria ni los neurólogos se ponen de acuerdo dónde está, pero parecería como que está en la zona más profunda del cerebro, tipo acá atrás, y que parece que ahí no hay mucho declive. Entonces toda la tierra se va amontonando en la memoria, que nos hace olvidar de lo que pasó en casa hace 10 días, imagínate, en el país hace 10 años, se amontona. Llega un momento en que se seca y queda como una especie de tronco que tapa absolutamente todo. Eso a los argentinos creo que por la calidad de tierra joven y fértil se nos seca antes que a los otros. La memoria es prácticamente la conciencia de la biología y se va estructurando a la medida de la organización de las especies en lo que en el hombre es la base del cerebro y lo que se llama la estructura hipocámpica. está ligada, lógicamente, a todos los centros sensoriales de información. ¿La memoria? Para mí está en el cerebro, a partir de la glándula espinal. La memoria no sé si está atrás o adelante o no sé. ¿Qué le podría decirle? Que la tiene en los sexos, que lleva la parte esefálica, que es... Bueno, la memoria está en mi cabeza, está en mi cabeza propiamente dicha. Acá. Yo me pregunto de qué nos olvidamos los argentinos. Yo si tengo que partir de mi propia experiencia, me olvido de lo que no me gusta. Pero claro, también es muy general eso. Yo a veces me olvido de lo que me gusta, pero mucho más frecuentemente yo me he olvidado en mi vida de lo que no me ha gustado. ¿De qué nos olvidamos? Y de muchas, 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 muchas cosas nos olvidamos los argentinos. Yo la mayoría de las veces me olvido de cuando hay que ir a trabajar. Y de, no sé, tantas cosas de pagar cuentas. Tenemos que acordar de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero hay personas que las pone mal, que las deprime. Porque hay tantas cosas que ya uno no puede más acordarse de las cosas. Uno de los temas es la democracia. No, no es que nos olvidamos, sino que simplemente se olvidan los que nos dirigen, ¿no? Hay un continuismo en la clase dirigente que hace que el argentino olvide. Porque si no olvida, sufre. Mire, si muchos argentinos nos olvidamos de caminar bien, ser honestos. Nos olvidamos de los principios. En la religión, yo. De comer. Las cosas que son realmente importantes o fundamentales no me olvido jamás. Uno quisiera olvidarse, a veces no, de las cosas malas, me parece. Yo pienso que hay que vivir en el presente y no en el pasado, ¿no? ¿Sabés la cantidad de veces que yo me pregunté a mí mismo qué estaba haciendo? Como en aquellas viejas películas de juicio. ¿Qué estaba usted haciendo la noche de tal año, de tal día? Yo me pregunté muchas veces qué estaba haciendo yo para el año 1966, más precisamente en junio. Estaba haciendo mi vigésimo cuarto régimen para adelgazar. Estaba en un teatro independiente, nuevo teatro. Era boletero, no porque vendía boletos, sino porque vendía entradas. Y era boletero del teatro, trabajaba a la noche. Ya había estrenado mi primera obra para niños y era un bastante exitoso autor de teatro para niños. Y vi con absoluta indiferencia, durante todo el año 64, 65 y 66, cómo todo un coro de fantoches hablaba de que había que sacarlo al viejo Ilia. Yo también dije que había que sacarlo, pero yo era veterano ya en esto, porque desde el año 1955 dije que había que sacar a Perón, cuando tenía apenas 14 años. En el 58 dije que había que sacar a Frondizi, cuando tenía 18. Y después, en el 64, 65 y 66, me la pasé diciendo que había que sacar a Ilia. Nunca se supo por qué. Creo que porque le daba de comer a las palomas, creo que porque era una tortuga, creo que porque no tenía swing. Eso fue lo que me dijeron. Pero yo quiero ver lo que pasó. Mejor. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente de la nación 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 de la nación, abandonó la Casa de Gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires.